...hijos para ser los esclavos y él era mi huda sin nada, mi huda sin nada, ellos así hablaban. Más, Dios me ha ido llorando entonces se convirtió, que hizo que ella se acordase del promedio también, entonces vino aquella mi huda en buscar y dice, oh, ven, dijo al profeta sí, Dios ya me habló a mí, que te va a bendecir, va a cambiar tu historia a partir de ahora, caiga más falsita porque el aceite va a multiplicar, vas a rebosar, ahora, ahora. Escuchen, sus hijos no serán esclavos y un perro va a deber y concentrado porque esta casa será un repósito de bendición. En la mesa que faltaba, ahora vas a orar, mi huda que lloraba, ahora va a cantar, donde no había nada, ahora hay de todo, aquellos que volaban, ahora pagaban. Más, Dios me ha ido llorando, lo que era un frío, ahora está quemando, el granero vacío, está rebosando, quien te vio sufriendo, ahora puede ver a nuestro Dios o la luz, ahora.